Hola a todos chavales, soy Beyoncé y estoy aquí en lo que parece ser el Sims 4, ¿no? Bueno, por eso estoy haciendo el estúpido con esto en la cabeza Pues bueno, voy a intentar hacer una serie del Sims 4 Al Sims es un juego al que no he jugado mucho, la verdad A los anteriores Sims Y tengo aquí a mi madre a la izquierda, aunque no la estáis viendo Hola chicos Porque ya sabéis que no va a salir nunca en cámara Y entonces he decidido que en el primer episodio esté conmigo Porque a ella le gusta, de hecho antes en Twitter habéis visto que se ha hecho un personaje y tal Y lo que le gusta a ella es hacer personajes y decorar la casita Así que en el primer episodio pues que me ayude un poco con el tema de decoración y tal Pero vamos, al principio lo que vamos a hacer es hacerme a mi Entonces, empezamos ya Bueno, me llamo Alejandro Alejandro Bionce De apellido, me voy a llamar ¿Qué te parece? Me parece estupendo Estupendo Yo estoy en la juventud Pero me pegaba más adolescencia Lo que pasa es que al hacer adolescencia luego no puedo hacer trabajos y cosas así Entonces me voy a poner la juventud Pero me parezco mucho más a un adolescente Que a un joven en las que me parezco mucho más Bueno, este tío no soy yo, evidentemente A ver, la voz Tampoco tengo una esta de pitufo, así A ver, espera que me pongo Para escucharte Sí, llega, llega de eso A ver Me acerco así el PC un poco y ya está Mira Un poco más así, ¿no? Así, yo creo que así Vale Así es mi voz, ¿no? Mi voz es así Vale, ok Ahora, la forma de andar Bueno No hay ninguna que me guste Es que yo no ando ni así Ni... ¡Esa, esa! No, esta no Es que yo no ando así Este tampoco 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 Un poco hacia adelante Estirado Nunca vas Yo no pareco retrasado Tampoco Bueno, pues por normal Así es que el normal es el único Sí Bueno, me parece demasiado gay este hombre De verdad te lo digo, ¿eh? O sea A ver Hay que elegir una aspiración A ver Creatividad Pintor extraordinario Bueno, antes me gustaba pintar Pero... Pintabas muy bien Se me quitó Se me quitó Autor de bestseller Nunca me ha gustado escribir Y genio musical Tampoco No, porque mejor que no cante No, no, no Mejor que no Bueno, la familia Pues tengo 21 años Paso de la familia Prípicamente No, me refiero Tranquila, mamá Me refiero de la familia mía ¿Sabes lo que te digo? O sea Que pasas de la mía De las demás no, ¿no? No Que paso de yo Hacer una familia Ah, bueno Eso ni se te ocurra Pues por eso digo Venga Naturaleza Es que no hay nada aquí que Va que Experto en ordenadores Este cine quiere saberlo todo Sobre ordenadores Desde juegos hasta salidas profesionales Ese sí Yo creo que sería este, ¿no? Sí Más o menos Este Entonces cogemos Es que quiero este Es que quiero Quiero ser rico Y cosechar éxitos personales Profesionales ¿Quién no quiere hacer eso? Bueno, pues coge lo que tú quieras Pero es que también Me gustan mucho los ordenadores Pues yo cogería mejor Los conocimientos Que lo otro Bueno, venga Va, va, va Vale, vale Conocimiento Conocimiento de ordenadores No, pero este no Yo quiero Es de ordenadores Ordenadores Vale, vale Luego Eh... De rasgos Pues yo podría decir Que soy alguien Bueno, friki Mira, me salen hasta Hasta la guerra de las malas Hasta la guerra de las malas Que se parece a Star Wars Luego sería Fan del aire libre No Pulco Pulco tampoco Soy ambicioso Soy ambicioso, ¿no? A ver No sé ¿Qué más hay? A ver Bueno Social Sí, siempre ha sido muy social ¿Ah, sí? Y muy bueno, sí Desde chiquitito Hombre, si tu hijo no dice que es bueno Pues para acabar Vámonos Entonces quedamos en que soy bueno Vamos a poner que soy bueno Venga Sí Yo no he hecho eso en mi vida Eh... Afición Friki ya lo hemos puesto Y de aquí, pues... Creativo ¿Creativo? Sí Siempre ha sido muy creativo ¿Eh, sí? A ver Pues venga, creativo Creativo, friki Nasty Y bueno Nasty Eh... Así que quedamos así, ¿no? En rasgos Vale Y ahora vamos a... Físicamente Vamos a ver Lo primero El color de la cara Blanquito, blanquito Pero este blanco, no Es que este blanco Sigo pensando que es como blanco chino ¿Sabes lo que te digo? Blanco jabonés Es como el típico blanco japonés Es amarillo este tío A ver Este, aunque yo sea más blanco aún Pero... Es que estos colores... Es que ese eres rosita Ese No Es que... No Es más blanco Ya, pero es que... Es que no, no No te gusta No, no, no Porque tiene como... Como color de... Es enfermo Vale Vale No hagáis coñas O sea, eso es amarillo No me gusta Bueno, pues entonces ponte el que quiere El azul de avatar ¡Qué bueno de avatar! O verde de... ¿Dónde verde? De... Yoda Es verdad Podría hacerme Yoda ¿Puedo hacerme algo así en la... No, no, no Vale, vale Ahora en serio Me voy a coger este Me da igual que sea yo o no Este Este Me da igual Detalles en la piel Arrugas Pecas Bueno, tengo unas pocas pecas Pero no se me notan nada No Nada, no Se me quitaron Se me quitaron con el... Con los años Las pecas A ver, vamos a hacer la cara y todo eso Las cejas No Esa de ahí abajo Estas, ¿no? En plan cejoncios Cejoncios Si tienes cejoncios Tengo cejoncios No, pero yo creo que se llama más esta A ver O esta No, no, no Esa no, esa no Tú no eres tejijunto No, no, no Esa No, es que son muy pequeñas Esa sí Pero tampoco tengo tantos cejoncios No Y la otra que está ahí, esa Es que esta como curvada Si, es que tú curvadas no las tienes Las tengo normales En plan, no me he depilado las estas en mi vida No, esa cejina no tienes Estas Bueno Estas pueden ser Sí ¿Pueden ser estas? Vale Los ojos Tengo los ojos un poco achinados, ¿no? Un poquini Pero no tienes los ojos Muy achinados No No sé, a ver Ayúdame a elegir unos ojos A ver Ves pasando No, no Chinamen, no No tengo la raya pintada Mira, estos son ojos normales, ¿no? De pequeño me acuerdo que tenía los ojos como muy grandes Y debe ser que se me quedaron así O sea, tengo los mismos ojos de cuando era pequeño Y no Tenías unos ojos muy grandes Como mami Como mami Es que estos son de chinos Son de gente china Qué manía con los chinos Esos Esos que has cogido Los de la raya ¿Pero cómo me van a coger los de la raya? Yo no tengo una raya Pero da igual No, no da igual Pues para mí sí ¿Por qué no ponen pestañas? No sé No sé qué les ha pasado en este juego No quieren poner pestañas No se llevan bien con las pestañas Esos ¿Estos? Sí ¿Estás segura? Sí Vale, pues estos Luego la nariz Mi nariz es... Así Que parece que estoy enfadada Tu nariz... Normal Fina Así tampoco Pero tan fina no Yo creo que... Esa ¿Esta? Sí, ¿no? Yo creo que tengo una nariz un poco... La tienes un poquito más picuda Más picutina Yo creo que más estrechitas, ¿eh? Una... Tú no la tienes tan gorda No, hombre Es verdad Seguimos hablando de la nariz, ¿no? Vale Ahí Sí Ahí está Es que luego la tienes aquí un poquito... Es que te está creciendo la nariz Vale, no... Gracias, ¿eh? O sea, que me pongo así para poder matar a alguien Ay, quita Qué asco de nariz No, pero yo quiero tener... Ay... Dios santo, las narices De verdad Qué difícil es hacer la nariz de alguien Esto parece que tengo aquí... Ay, no, por Dios No, yo creo que esta está bien Pues esa, venga Esta, venga, vale Luego los... Estos... No 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 Ponte botas, ponte botas No Eh... Tengo bastantes labios Sí Pero tampoco tantos ¿Estos? Sí Y una boca muy grande Bueno, tampoco te pase Pero tienes bocón ¿Tengo bocón? Sí Yo no tengo bocón A ver Yo creo que eso sí Un poquito... Así, ¿no? Vale Vale, esto así Luego esto aquí Porque yo nunca he tenido esto La tengo muy... Finita, sí De hecho la tengo... Casi parece un simio, macho Sí Vale Ponte la... ¿Por qué tengo...? Eso, las orejas yo las tengo Súper... Sí, y quítate los pendientes Sí, 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 sí Ahora, ahora Esto fuera Vamos al peinado El peinado lo tengo claro ya El peinado va a ser este Y vais a decir Pero si no tienes ese peinado Me da igual No hay ningún peinado No hay ningún peinado Más ese de ahí arriba ¿Cuál? Espera Eh... Ese ¿Este? No Ese, sí Es que parezco Xavi Hernández De verdad El del Barça Y me da mucha rabia Que tienes más ese... ¿Qué más da? Que no, que no Que no me gusta nada Que me hace una cabeza Como súper... Cuadrada Que parezco Xavi Hernández No quiero que parezco Xavi Hernández Pero... ¿Qué más da? Este es como más... ¿No te pareces a nadie? Este es como más juvenil Pero tú no lo tienes así Sí, pero cuando lo... Cuando lo ves de lejos Más o menos sí Que por cierto En la cara no me parezco en nada, eh Pero bueno ¿Y ese de ahí abajo? ¿Cuál es este? Sí Es el mismo que me has dicho ahora No me engañes Ese me parece más Que por cierto Que al quitarme... Ese se parece más Al otro pelo así Y tal Míralo ¿En serio yo soy así? Pues sí Más parecido ese ¿Entonces me lo dejo así? Sí Espera que yo no tengo tanta barbilla Bueno, porque se me había olvidado Se me había olvidado Espera que le estoy viendo la nuca Este hombre gira ya, hombre Está tal cual, eh Eso sí Exactamente igual Oye, cada vez que lo veo Me estoy dando más cuenta De que no me parezco en absolutamente nada, eh Pero en nada O sea, no me parezco en nada a este tío No, la verdad es que no Nada O sea, absolutamente nada Es que con este... Ese no es mi hijo Exacto Este no es tu hijo Y nada Es que es este pelo, mamá Hazme caso, en serio Que el pelo así es... Pues ponte el... Pues anda, que ese Vamos que... Y ese... Así es como lo tenía antes Así sí me gustaba a mí ese pelito ¿Me lo dejo en plan antiguo pelo de a lesbis? ¿Y este? No, este queda muy mal Que me parece que te he encontrado No Pues ese no te queda mal ¿Me dejo este? Pero es que así parece... Bueno Vamos a dejarlo así de momento Que luego la ropa hace mucho también La ropa es esta Yo no tengo... Soy así En plan Lo más delgado posible A ver, voy a quitarme un momento la camiseta ¡Uh! Para elegir el estilo de cuerpo Sí Este está claro que no Este no Este Sería este Delgadín, delgadín Pero aquí se me nota algo Eh... Bueno, a ver Que te quieres poner ahí No, no, no No, es este, es este Sí, porque es así Pero tampoco estoy tan anorexico Quiero decir Sí, estás un poquillo anorexiquillo ¿Qué dices? A mí no se me notan las costillas Jamás Nunca, jamás Bueno, que no Déjate así Pero es que yo no quiero que se me noten las... Ay... A mí no se me notan las... Ahí Ahí, vale Yo no quiero que se me noten las... A mí no se me notan Así, este soy yo En plan muy delgado Perfecto Ahora sí, ahora sí Vale Ahora, camiseta Esta que la tengo pillada, esta Ah, sí Me gusta Y en negra también te queda muy bonita Ya, pero el problema es que no hay... Ah ¿Qué color es? El azul Ya, ya, pero es que lo mismo No tiene nada Ah Y esta es la típica que llevaría yo En plan... Bilabón Tendría que poner bilabón aquí abajo Uh, ha dicho mi personaje Vale Qué guapete Luego de vaqueros Pues los normales He llevado siempre vaqueros normales Oscuros, de hecho Así, pues... Sí Vale Y de zapatillas llevo siempre... Vale No sé, algo como esto, ¿no? Sí Aunque no llevo nunca Converse de estas Pero en negro siempre Vale Accesorios Accesorios, accesorios, accesorios Vamos a quitar los que tiene El reloj siempre Que no falte ¿Por qué? ¿Por qué les ponen siempre el reloj? El reloj es en la otra mano ¿Qué les pasa a los americanos? O sea, el reloj siempre es en la otra mano Bueno, y aquí La típica pulsera En negro Que la llevo yo siempre Aunque ahora justo no llevo nada Vale Vale ¿Y el anillo? ¿Te vas a poner anillo? No, ya no llevo... Hace tiempo ya que no llevo anillo Se me quitó esa manía Bueno, esto es de normal ¿Y algún colgante? Ay, Dios mío Ay, es verdad, es verdad El colgante, es cierto ¿Anillos? ¿Calcetines? No ¿Accesorios? Este Sí Para que yo llevo yo Vale, perfecto Ok Vale, luego Formal No he ido formal en mi vida O sea, yo creo que Es que no he ido formal en mi vida Nunca, jamás Sí En la graduación y... Y las fiestas Así, no No, no Ay, qué calzoncillos Ay, Dios mío Ay, se parece a mi... Si esto fuera más corto Se parecería a mi... A tu chaqueta Sí, a la chaqueta que tenía Bueno, así no voy Así en las fiestas alemanes Puedo ir un poquito Sí, sí Esa Pero, ¿qué narices pasa aquí? ¿Pero qué soy, Gemini? ¿O qué? Oye, en serio No hay un traje normal Quiero un traje Trajes, trajes Es que solo está este traje ¿Cómo va a estar solo ese traje? Sí Sí, sí, sí Pues yo te veo más De abuelo De abuelo Yo creo que este, ¿no? Sí Luego, de fiesta Lo... Esa no se puede poner también en oscura ¿El qué? ¿Esta? Sí No, no, no Creo que no puedo cambiar el color Bueno, sí, no Y luego, de fiesta Había uno que me gustaba mucho Creo que era un estilo prediseñado No, no, no Es que no hay cazadoras, ¿no? No, vienen cazadoras Sí, sí Pero yo había Yo recuerdo que lo vi Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Creo que era Creo que era Jerseis y chaquetas Quita Y era Joder, que sí, hombre Que sí ¿Dónde está? No puede ser No puede ser Este, este ¿Te acuerdas? Es igual Que la La chaquetilla azul marino Que tenía yo Que iba antes con ella Esta Así iba yo de fiesta Si es que a los sitios que voy yo de fiesta no Y con camisa De fiesta ibas con camisa Alejandro Pero no Sí Además no hay camisas aquí Camisas con botones La camisa blanca Joder Esa de ahí abajo Sí Hombre, de la juventud El del PP, no te digo Venga, hombre Bueno, esta de fiesta Se parece bastante Sí Pero esto en oscuro No sé qué pantalón es este Pero Creo que es este Vale Este pantalón Que es como el que tengo yo En plan Ay, Dios mío Sí Así voy yo de fiesta Sí Vale Ok Luego Para dormir Para dormir Yo siempre Voy en cazón Sí Pero no Pero sin Esa camiseta Normal Sí La típica camiseta En plan de De videojuegos Que Típica camiseta de videojuegos Que me dan Que me dan por ahí Y que no uso Para más na Que para dormir Está en plan Soy gamer Perfecto Y luego deportiva Pues Eso sí Esta misma Esta me da igual Sí Bueno Los pantalones no Quiero que los pantalones sean Normales Eso Así Perfecto Vale Pues ya tenemos a mi jugador Podría decir que este soy yo ¿No? Normalico Bueno De hecho Cuando voy de fiesta Siempre me llevo mis rival Sí Cierto Estas Vale Perfecto Ahora sí Normal Formal Que no he ido en mi vida De deporte Para dormir Y de fiesta Me recuerda mucho 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 Nochevieja Con esta cosa Oye ¿Por qué sigo con esto en la cabeza? Vale Perfecto Entonces Así quedamos ¿No? Pues venga Let's go Vamos allá Joder El boconcio que me he puesto Sí Tú tienes una boca Que entra El ave Vale Vamos ya Vamos ya Que ahora viene lo que más te gusta Crear la casita Sí, sí ¿Cuál te vas a coger? Eh Que esta La había creado yo antes Quiero aquí Sí, 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 sí Desahucio al tío esto Sí, sí, sí Me voy a desahuciar a mí mismo No, pero yo no quiero A ver Yo quiero que esto se vaya a la porra O sea Yo no quiero desahuciar Yo quiero Yo quiero quitar esto Espérate Que voy a Un momento Y si me voy aquí No es que esta gente La desahucio La desahucio Amueblada no Demoler solar Demoler solar Yo quiero empezar de nuevo A la porra Y esa es la que te has cogido Ese barrio Sí No es ni con muy antiguo Ni muy cutre Ni tampoco el más caro de todos Pero es que tampoco tengo O sea, empiezas con poca pasta Tengo que ir poquito a poco La música me está petando el tímpano Muy fuerte Bien Aquí estamos Hola hijo Bueno, me doy un aire No O sea, en realidad en la cara No me parezco con nada Bueno El pelo Bueno, el pelo Como lo llevabas también antes Así un poquito Sí, vale Bueno, para que no Mira, quiero jugar a videojuegos Ya estoy En plan O sea, nada más llegar Es lo primero que he pensado Vamos a hacer la casita Pim Vale Lo primero son las paredes Paredes Espérate Que esto siempre se me da mal A ver Yo dejaría un poco de espacio Así Hasta aquí No, a ver A ver, a ver, a ver Hasta aquí Esto de aquí a aquí Esto de aquí a... Eh Uno, dos, tres Uno, dos, tres Hasta Uno Esto es así Vale Y de aquí a... Aquí Esta sería la casa Vale Vale, ahora dentro Dentro Yo había pensado ¿Dónde va la puerta? Aquí Aquí va la puerta O sea, primero hay que poner Todo lo esencial Porque no vamos a tener dinero Para todo O sea, primero hay que poner Las cosas para que tú Si duermes Duerma Coma Y vaya al baño Vale, justillo Exacto El suelo y todo eso Es lo de menos Podemos vivir en un suelo De piedra normal Entonces Ahí pone el baño Por ejemplo No es que yo había pensado en... Cerca de la habitación Mira, había pensado Aquí una pared ¿Vale? Vale La pared llega Hasta aquí Esto hasta aquí Así Y así Y luego con el mazo Quitamos esto Y que no consigo Pillar esto de aquí Para que haya una puerta Y aquí dentro ¿Por qué no puedo poner Una pared aquí? Ah, vale Y de aquí a aquí Que sea ¿Por qué no puedo ponerlo? En serio Que de aquí a aquí sea El baño Que se entra por aquí Aquí es un baño chiquitito Y toda esta habitación Y aquí la cocina Sí, pero el baño Hay que entrar a... Al baño se entra por el... O eso no te mola A mí no me mola Porque si viene alguien a casa Y necesita ir a hacer... Sí, es verdad Sus cosillas Pues tiene que pasar por tu habitación Cierto, cierto Me gusta independiente A ver, voy a quitar esto Que me estaba molestando Pues es difícil de quitar esto Otra cosa es que pongas dos baños De momento no Es que luego se pueden hacer pisos de arriba Pero con el dinero que tenemos ahora Ay, qué mal está la vida No tenemos para hacernos nada Exacto Bueno, pues que mi habitación sea esta Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Así Esta es mi habitación Y el baño... Bueno, pues le quito esta parte de la habitación al baño Y se la pongo de baño aquí Vale, y la puerta ahí Y la puerta esta aquí Pero, a ver ¿No? Vale Entonces tienes que dejar un pequeño pasillito Porque ahora yo creo que ahí la cocina Y luego todo... Claro, pero el problema es que la cocina va a estar al lado del baño No, pues ponla aquí en este ladito Nada más entrar La cocina a la izquierda Vamos a ver Escucha ¿Y por qué no haces un salón cocina americana? Claro, si es lo que quiero Ah, vale, vale Pero quiero que la cocina esté aquí Bueno... A ver, pues... Ya está Pues entonces pon el baño en este lado No, así Y pongo una pared separatoria simplemente En plan, no quiero que el olor de lo que hagas en el baño ¡Ay, caiga, guarro! Tenías que haberte puesto personalidad guarro ¿Yo? Pero si soy súper pulcro Bueno Vale, ya tenemos todo Ahora vamos a poner las cositas Nos quedan 11.000 Lo primero El váter Vamos a hacer Vamos a pillar un váter alivio moderno Ya lo sabía yo Eh... No es incómodo Este, está bien Mira, me lo puedo pillar así para que parezca que... No, no Oye, en negro es como muy glamuros ¡Qué feo! Bueno, yo qué sé Ahora eres especialista en... Blanco Tú lo cogerías blanco, ¿no? Yo sí Pero tú sabes cuál cogería Y hay uno que me gusta Ya, bueno, pero... Tú date cuenta Tú cogerías este Que era el que teníamos antiguamente En nuestra casa Este de aquí De hecho, es casi igual ¡Qué bonito! No Eh... Un momento Vamos a... Vamos a... A ver Voy a quitar las paredes para que no me moleste Venga, vamos a poner este Mmm... Al lado de la puerta, no Aquí No, ya lo tengo, ya lo tengo Vas a poner ducha Sí, la ducha va a ir aquí Mira Bueno, bañera Que es más barata al principio Es más barata No, yo pon ducha Que luego tienes que hacer obra Y tienes que tirarlo otra vez todo Pon una duchita y ya está ¿Una duchita aquí? Sí Vale, venga Joder, me has hecho gastarme el dinero en una duchita Mira lo que me ha costado 2100 ¡Qué cara! No, no, no Y la bañerita con patas ¡Ay, qué monedad! Pues mira, cuesta mucho más barata Pues me gusta más aquella Esta La tercera Pero si esto es con hidromasaje y todo Esa Esta Cuesta más caro, no Voy a poner una bañera de momento Y ya veremos luego lo que hacemos De momento una bañera Y me falta esto Importante Pues... Eso que te gusta Este, este Modernabla ¿Cómo me conoces? Modernabla aquí Modernabla Exacto Modernabla Y... Necesitamos cosas importantes Como, por ejemplo Para la... El papel Papel es importante Porque si no La hemos liado Lo que no sé es porque No lo quiero poner tan arriba Evidentemente Uy A ver, que la hemos liado un poco, mamá Ya la has liado Ahí Vale, perfecto Ya tenemos ahí el... El este Y aquí quiero un espejo Me molaría un espejo, la verdad El típico espejo Uno, uno así En plan normal Si es para encima del... ¿Sabes lo que te digo? De momento, mamá Tiramos con esto Y luego ya veremos Qué es lo que hacemos A ver, mi habitación Pon... Ya, bueno De ahí es lo importante De momento Una cama Y no has puesto para la toalla Joder, pues me la seco De los pantalones, mamá Pon una toallita Por lo menos Aunque sea pequeñita Vene, una toallita ¿Aquí? Sí Hala ¿Ya está contenta la señora? Perfecto Una cama Cama cápsula de comodidad Ya está, tal cual Que luego me compro más Madre Verás cuando me haga yo mi casita ¿Dónde se ponen las camas Respecto a la puerta? O sea, ¿hay un... Un algo? A mí me gusta abrir la puerta Y el cabecero que se vea enfrente Yo... ¿Y si la pongo? La pondría aquí, ¿no? Aquí está la puerta Y yo aquí Así me gusta Me gusta aquí ¿A ti te gusta ahí? Bueno, sí Pues si te gusta a ti Así Aquí está la puerta Me gusta Me gusta así A mí no me gusta Pues ponla en el otro lado Porque el cabecero entra así Y se ve en los pies Allí Eso, sí Pero... En todo caso, aquí No Vale, vale, aquí, aquí Vale, vale Ahora, necesito importante Míralo Mesa Y dirás ¿Esto es lo más importante? Sí Parece mentira que no conozcas a tu hijo Sí El ordenador y... Exactamente Típico escritorio de ordenador Pues te gusta más esta Mejor este A ver, ¿qué pone aquí? ¿Quién no querría motores de propulsión Para los cajones de tu escritorio? Yo desde luego querría Vamos, ponte más baratica Esa seguro que es la más baratita Bueno, pero cuesta solo 130 más Yo decir ¿Qué vas a poner? En la otra pared Aquí No Aquí Aquí Esto es como la vida real Me gusta tenerlo al lado de... O aquí en todo caso Al así pegado de mesilla Pues como aquí Si a mí lo que me gusta es tenerlo así Si algún día quiero ver una peli En el ordenador Eh, pues me tumbo en la cama Y la veo Aquí está bien Ahora Silla Esta La típica normal Da por saco La silla aquí Y yo necesito un ordenador Porque como me he puesto Ordenador Ordenadores Y antes lo he estado mirando Y voy a poner este de momento Que es muy normal Se llama normaltec Porque es muy normal Es el típico ordenador normal Perfecto Con esto ya tenemos Porque soy un friki Y yo necesito un ordenador Nos quedan 7 minutos O sea, una habitación grande Y todo pegado en la cama Y pegado esto ahí Es lo que voy a hacer Cuando me vaya O sea, de hecho He estado pensando No, o sea, no me voy a ir De momento Tranquila mamá Tranquila Tranquila Estoy mirando Pero he estado mirando cosas Porque me apetece irme solo a vivir Madre Compréndelo Pero que vas a hacer Tú solito Y era básicamente esto O sea, yo estaba mirando Habitaciones grandes Todo así pegado Exacto Vale Entonces te alquilo la habitación Y ya está No, porque yo lo que no quiero Es estar con vosotros No, no, no Esto es nada muy mal Mamá Pero O sea, no Anda, anda Que ya llegará Tiempo tienes para todo Que eres muy joven todavía Bueno, a ver Es que cuesta bastante más Las cocinas son muy caras Sí Me pillo esta Que es la más Para empezar ¿No? Tomás, podía haberla Tampoco tienes que amueblarla Componer para cocinar Que te lo va a llevar mami Hecho todo de casa Esto es lo que va a pasar en la realidad Que me va Oh, en negra O en negra no te gusta En rosa o no A mí no me gusta nada De lo que estás cogiendo Entonces pon lo que tú quieras Joder Mira, esta es bonita Esta tampoco te gusta Sí Eso parece un archivador De oficina Joder mamá Es que tú también A ver Aquí 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 Y esta nevera Aquí Y luego la encimera Eso déjalo Porque valen muy caras Las cocinas son de lo más caro Amueblarlo Con que te pongas Un armarito Y para Cocinar algo Y para lavar los cacharros Así, así, así Así está bien Así está bien ¿No? Este es el típico agujero Que se queda muy sucio siempre Sí, que nunca Los chicos pasáis ahí el fregón Anda, quita ese mueble de ahí Que es muy incómodo Que no Que está bien así Déjame El fregadero Lo sencillé Y mira Hay que quitar este Y poner aquí La cocina Tú Tú pondrías este Aunque sea de maldito carbón Ay, sí Que cosa más bonita Es que de verdad Trece mil Un horno ¿Esto cuesta así en la realidad? No, hombre Este Codicocipro Joder Qué capas tan me queda, eh Te lo estoy diciendo Que te estás gastando mucho En la cocina Para ponerla tan fea ¿Pero tan fea de qué? Si es tan fenomenal Y hay que poner una campana, eh Porque si no esto lo salía Y Vas a poner una mesita Ah, no Porque luego No, no, no De momento como aquí Pues quita eso Que no, que esto está bien Que como aquí Que eso es muy caro Quítalo Que como aquí Si me quedan tres mil Si ya no necesito nada No necesito nada Para empezar, mamá Joder Que es para sustituir solo No te vas a sentar En ningún sillón No, si Y la gente cuando llegue Que la Pero la gente que la den por saco Si no tengo suelo ¿Qué me importa poner un sillón? Si no tengo suelo No, no Una mesica Ni tele Si yo Tengo un ordenador Para que quiero más en la vida Y una cama al lado Que se sienten en la cama Bueno, vale Me pongo un ordenador Un sofá Qué pesada Mira, vamos a poner Una mesa de comedor Uy, qué cosa más horrorosa Esto ¿Qué le pasa? Mesa formal Estilo colonial Busca más baratas Tipo Ikea Pero que estas Estas son Estas son Mira, mira Ni ve Ni qué atrapas baratas Ala, eso Y ahora ponte un sillón Cico Hijo No pongas dos No, dos No, una Una que es muy cara Una que es muy cara Vale, mesas de comedor Una aquí Y otra aquí Para dos personas Bueno Para cuatro Y vamos a estar Bastante apretados Pero a la porra ya Que me estoy gastando Mucho dinero Ya sabes que soy muy rata Mamá Yo creo que así está bien No, sillón al final No, no Qué casa más bonita Es que idiota eres Que estoy empezando Ese es el más barato Ay, el que estoy viendo Que a mí me gusta Pero de los antiguos Yo no voy a poner Yo pondría el más No Tengo, tengo dinero Para, mira Yo pondría esto así Y la televisión aquí ¿No? Una sugerencia ¿Por qué no llevas esa mesa Con esas sillas tan feas Al medio de la cocina? Casi mejor Vale, vale, vale Madre mía Pues esto se avisa antes Hola Hostia, mi hijo Cómo me ha dolido Menos mal que me devuelven el dinero Aquí, ¿no? Sí ¿Y las sillas estas? Y pon dos Solamente Joder Ya está Qué nombre Cuatro Cuatro está bien Y Me quedan 2600 todavía, ¿eh? Este, este Pero en otro color ¿Qué color me recomiendas? En un marrón siempre queda bien O en un amarillo, ¿no? En negro Me gusta mucho el negro Me gusta el negro Déjame Aquí La típica Mira, quiero ponerme La típica mesa de café De hecho, mira qué colores más bonitos Me voy a poner Este del principio Me gusta Sí, sí Así Bueno, está un poco lejos Ahora que lo veo, ¿no? La mesa esta de Esto se suele poner aquí Así Así ¿Así? ¿Tan cerca? No, tan cerca no Vale, así Y es que aquí no hay nada de televisión Mira, de momento es sin televisión Sin televisión de momento Además voy a dejarlo aquí Porque mira cuántos minutos llevamos Vale Voy a dejarlo aquí Esto es mi proyecto de casa Si queréis más Sims Y si queréis que siga con mi casita Pues decídmelo Y nada Lo de siempre Like, favorito y tapa Muchísimas gracias a todos Muchas gracias a mi madre por venir Y hasta luego De nada Qué casa más fea Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chao